Para marcarse un poco, pero para pensar, reflexionar y poder generar acciones superadoras. La idea es contar un poco lo que se vive en una escuela de gestión estatal desde la dirección y compartir esto con la comunidad. Es importante que la comunidad educativa, que desconoce ciertos aspectos de la realidad institucional, entiendan cuáles son los obstáculos que se presentan como palos en la rueda en el trabajo cotidiano, que siempre termina perjudicando a los estudiantes. Por supuesto, no se darán nombres, ya que no se intenta ofender ni denunciar a nadie, ya que no sería correcto, ya que este no es un lugar para hacerlo, si correspondiese llevar a cabo tal acción. Se contarán algunas historias para que puedan comprender las dificultades que se presentan en la gestión cuando se trabaja como se debe. Este cuento está basado en pura ficción, cualquier parecido con la realidad es total e involuntariamente circunstancial. Importante, ante quejas, dudas, reclamos, siempre en el marco de respeto, por favor. En la escuela, la autoridad máxima es el director o directora. Si uno siente que el reclamo no fue escuchado, uno puede recurrir a la autoridad inmediata, que es el inspector o inspectora arial. Si no se está conforme en este nivel, se puede recurrir al siguiente, donde se encuentra el inspector o inspectora distrital. Y el siguiente es el inspector o inspectora regional. Muchas veces cuando las familias o docentes presentan un reclamo y no están conformes con la respuesta del director, realizan el reclamo o la denuncia ante el sindicato. El sindicato, por lo general, si es una denuncia de las familias, se dirigen directamente al inspector o inspectora arial. Y si el reclamo es de un docente, pueden directamente dirigirse a hablar con el director, quien debe fundamentar su accionado. En otras oportunidades, las familias o también los auxiliares, cuando tienen algún reclamo o denuncia, se dirigen al consejo escolar. Si es la familia la que reclama, inmediatamente el consejo escolar se pone en contacto con el inspector o inspectora arial. Si el problema se generó entre auxiliares y el director, el consejo escolar directamente se comunica con el director o directora. Aquí se presenta un cuadro general. Ahora sí, dos historias entrelazadas. Un grupo de estudiantes estaba sin profesor, ya que no quería asistir más allá que una resolución lo indicaba. Quería seguir trabajando desde la virtualidad. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Debemos ir al estatuto del docente y dirigirnos al artículo 125 y 126, que se recomienda leer en forma completa, ya que acá tomaremos un fragmento del mismo. Podemos ver en el artículo 125 que el docente que incurra en cinco inasistencias consecutivas injustificadas será considerado en presunto abandono de cargo y emplazado fehacientemente para que el término de dos días retome su puesto y presente nota de descargo debidamente justificada. Pensemos en este ejemplo de un docente ficticio que es titular y debería dar clase los lunes y jueves. Imaginemos que el inicio de la problemática se genera el 3 de mayo, que es la primera de las ausencias. Si faltó tanto en los lunes como en los jueves, se deberán contar cinco días consecutivos para los lunes y cinco para los jueves, y los feriados no cuentan como ausencia. Por lo tanto, para los lunes sería primer día el 3, segundo día el 10, tercer día el 17, cuarto día el 31, ya que el 24 es feriado, y el 7 de junio sería el quinto día consecutivo. Teniendo en cuenta la jueves, primer día es el 6, segundo día el 13, tercer día el 20, cuarto día el 27, y quinto día el 3 de junio. Dos cuestiones importantes. Si uno de esos días asiste o presenta una licencia, ya no corresponde a los cinco días consecutivos, cinco para el lunes, cinco para los jueves. Como tampoco si hace una nota de descargo pasados los cinco días de inasistencias injustificadas. Y si faltan 10 ocasiones injustificadas alternadas, solo se menciona sanción en el artículo 126 que no está reglamentado. Por otro lado, es conveniente a modo de optimizar la aplicación del presunto punto uno de cargo, esperar al último día de la ausencia que se corresponde con la consecución de las inasistencias, el 5 en este ejemplo. Lo que queda entonces es dirigirse al domicilio con el acta para que llene al profesor, pero puede ser que el profesor no esté, no es conveniente nunca ir solo. Por eso, se recomienda ir con otra autoridad o cualquier otra persona perteneciente a la institución. Si el docente no está, se pega la cédula en la puerta de la casa, se toma una fotografía o se filma y se deja sentado en el acta. Se eleva todo el actuado al inspector o inspectora arial. Si el docente presenta una nota de descargo dentro de las 48 horas con la justificación, por supuesto, no se procede a elevar el presunto abandono de cargo. Se comunica inspección y el trámite queda sin efecto. Si no presenta descargo, sigue el trámite de bien inspección, quien tramitará con la SAT, que es la Secretaría de Asuntos de Docentes, para poder solicitar otro profesor. Resta, como en todos los trámites, esperar. Las familias reclaman y tienen razón. Y uno tiene el deber de dar la explicación de todo el proceder. Por otro lado, tenemos estos chicos que no tuvieron profesor y que tienen algunos trabajos y que nadie se los va a corregir. Se le pide ayuda a algún docente del área, quien, dando una mano, corrige y asesora como puede a alumnos que no son de ella. Quizás ya sepan que los profesores estamos acostumbrados a leer hasta jeroglíficos, pero a veces quizás no se entregan a un trabajo en donde no se entiende nada. Cuando es así, simplemente se le devuelve el trabajo al alumno con la indicación de que por favor lo pase para poder corregirlo. Lo que sucedió después es que la mamá se acerca a la escuela y le dice al director, ¿por qué no le corrigieron el trabajo a mi hijo? El director le responde que la profesora no pudo corregirlo porque no le entiende la letra. Como la madre no se queda conforme ya que insiste en que igual se lo deben corregir, se dirige a hablar con el inspector o inspectora Arial. Y le dice, a mi hijo no le corrigen un trabajo porque dicen que no le entienden la letra. La inspectora le pregunta, ¿a los otros profesores le corrigen los trabajos o no le entienden tan bien? A lo que la madre dice, nunca nadie le dijo nada de la letra. La inspectora entonces se comunica con el director y le dice, ¿cómo puede ser que una sola profesora no le puede corregir un trabajo? Revise lo que se está haciendo por favor. El director le dice a la inspectora, ¿inspectora, usted vio el trabajo? A lo que responde que no, que no lo había visto. El director le dice, yo lo vi y no se entiende nada. Tomé el cargo hace poco y no he visto el trabajo de los otros profesores. No hay que revisar la corrección de esta profesora. Hay que revisar cómo en cuatro años todos los demás le corrigieron las tareas. La señora le dijo que ella iba a pasarle el trabajo y que después nadie joda. Le recomiende que eso no ayudaría a su hijo. Y hoy el trabajo todavía no está. Supongo que no le entendió la letra. Para pensar, el marco normativo, que es sumamente necesario, muchas veces obstaculiza la posibilidad de brindar la atención que merecen las y los estudiantes. Ya que hay un abuso por parte de docentes o también de sus estudiantes, utilizando vericuetos legales. Por otro lado, algunas familias reclaman a docentes que cumplen con su función. Si ver que muchos profesores quizás nunca han prestado atención a la necesidad que tiene un estudiante mejorar algún aspecto de su desarrollo escolar. Piensen que para docentes de inicial, primaria, preceptores, etc. Cinco días seguidos representan una semana. Para docentes que van una vez a la semana, esos estudiantes no tienen clases más de un mes en esa materia. Es fundamental que ciertos aspectos de la normativa se modifiquen. El que no trabaja, no trabaja y no puede ser considerado a tal punto que se ausente más de un mes para que se considere presuntamente con abandono de carro. Y, si es el deseo de todos que la escuela salga adelante, hay que quejarse de docentes que no ven a sus estudiantes y no el que detecta algo que deba ser trabajado. Hay que mantenerse firme en las convicciones cumpliendo con el deber, dando las explicaciones fundadas. Es muy importante que todos los aspectos que presenta el sistema educativo sean sociabilizados. Considero que así se entienden ciertas decisiones y se genera más compromiso. Muchas gracias. Gracias.